Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Minion, vamos a continuar con la saga del Dungeon Keeper, vamos a continuar con la segunda pantalla, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Vale, pues aquí tenemos nuestra zona, recuerda las lecciones que aprendiste, en Branahub debes construir una sala del tesoro, una guarida y un criadero y necesitas declarar un portal, construir sala, se los podrás dar al menos nueve bloques para incrementar la eficiencia de la sala. Vale, pues vamos a hacer aquí una sala de nueve de grande, porque acto seguido de aquí lo que vamos a hacer va a ser intentar acceder a ese área que hay ahora. Vale, estamos aquí, toma posesión de la criatura, vale, esto lo vimos en el último capítulo que es para tomar posesión de una criatura. Vamos a excavar todo esto de aquí también. Y nos sale, cuando los duendes no tienen otras órdenes, dan vueltas y reforzan tu mazo. Los muros fortificados mantienen fuera los intrusoras, a la compra de fortificados hacen que tu criaturas se sientan más en casa y que los héroes sientan más terror. Vale, es necesaria una sala del tesoro. Vale, vamos a construir por aquí ya esto. Al principio suelo ser bastante organizado, luego después ya como que intentas ir sacando las cosas lo más rápido posible, ¿vale? En este caso, por ejemplo, todo este oro lo van a recoger las criaturas, o sea que no me hace falta siquiera recogerlo yo. Nada más que voy construyendo cosas encima y ya está. Vamos a ver, guarida, guarida, guarida. Vale, me habéis dicho en los vídeos que si podía explicar un poquito cómo funcionan los paneles aquí en el Don't Zunkeeper, ¿vale? Porque es un poquito complicado seguir el ratón y tal, porque voy muy rápido, ¿vale? Vamos a ver, digamos que tenemos como cinco paneles principales, ¿vale? Que están aquí a la izquierda. Tenemos un panel de información en el que podemos ver cuánto queda para el día de pago. Si le vamos a decir a las criaturas que huyan o si no os vamos a decir que huyan, sino que directamente se tengan que pegar. La opción de encerrar a criaturas, esto es para cuando tengamos la prisión. El tiempo que falta para la siguiente investigación o el tiempo que falta para el siguiente elemento del taller, ¿vale? El número de salas que tengo y las criaturas que poseo. Por aquí podemos ver también las salas que puedo construir. Voy a ir abriendo ya esto también para que vayan accediendo por aquí. Para que me vayan dejando ya todo esto y así mientras tanto os voy a ir explicando con calma y detalle todas esas cositas. Vamos a hacer por aquí esta sala y ahora le vamos a decir que vengan a excavar todo esto de aquí. Lo voy a hacer así, como directo. Vamos a ver, desde aquí para acá. Vale, para que hagan ahí un estén. Vale, pues básicamente lo que os comentaba. Aquí lo que podemos ver son las saps de las que dispongo. Que en este caso es una sala del tesoro, una guarida y un criadero, ¿vale? Y podemos ver en el caso, por ejemplo, de la guarida o en el caso de la sala del tesoro, el nivel de ocupación que tiene para saber si es necesario ir construyendo más. Vale, para que las criaturas no se queden sin sitio donde poner su casa o, bueno, pues ver el nivel de comida que tenemos. Vamos a ir construyendo también por aquí. El criadero, para que cuando vengan las criaturas se encuentren con que tienen comida de sobra. Vamos a ver. Venga, construye, 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 construye. La verdad que disfruto muchísimo con el juego este. O sea, es realmente de lo que... Vaya, se ha dejado dos casillas. Disfruto mucho porque son un poco como regresión a la infancia, ¿no? Con este tipo de juegos y me encanta eso. Porque, bueno, pues aunque se puede ver como un juego antiguo, de hecho lo es, ¿vale? O sea, lo gráfico que tiene bien, no es un Black Ops, no es... No estamos ante juegos de estos con gráficos exagerados, pero tienen su encanto, ¿no? A mí por lo menos me gustan mucho este tipo de juegos. Vamos a ver, vamos a hacer por aquí el criadero, 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 vale. Ya está. Y esto lo vamos a dejar ya por aquí y que vayan excavando. Luego después tenemos esta parte de aquí que estos son el panel de investigación, ¿vale? Es como un poco los hechizos que tenemos para poder utilizar. Que en este caso solamente puedo tener el de meterme, poseer criatura, ¿vale? O crear duendes. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Necesitas hacer más fuertes a tus criaturas. Una sala de entrenamiento. Tus criaturas pueden... Uy, ¿he pasado? Una sala nueva. ¡Oh, mira! Perfecto. Acabo de encontrar una sala del tesoro que me voy a hacer con ella y me voy a hacer con todo el oro. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer por aquí. Voy como haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿vale? Pero tranquilos que tiene sentido, ¿vale? Todo esto tiene mucho sentido. Vamos a ver. Voy a hacer esto por aquí y ahora os voy a explicar por dónde andamos. Vamos a abrir esto. Vamos a romper todo esto de aquí también. Mirad qué de oro tengo aquí para excavar, ¿eh? Me voy a poner las botas, sí señor. Vamos a ver esto por aquí. Vale. Normalmente, lo que os digo, suele ser muy organizado. Me suelo mirar primero todo lo que hay en el nivel. Y luego después ya empiezo a construir y tal. Pero bueno, pues he empezado un poco a lo loco. Mosca, fuera. No quiero mosca. Y es más, a los escarabajos me los voy a petar también. Bueno, como os iba explicando. Me acaban de dar una sala nueva que es la sala de entrenamiento. Tal y como te dije en el vídeo anterior, las criaturas pueden estar o bien no haciendo nada o bien pueden estar entrenando o en la biblioteca o entrenándose, etcétera, ¿vale? O en el taller, etcétera. Y en este caso, pues vamos a crear ahora un... Vamos a coger por aquí un donde para crear el espacio para que vayan haciendo eso, ¿vale? Moscas fuera, por Dios. No quiero moscas. O sea, no quiero moscas. Vamos a poner por aquí también a uno de los dondecillos. A que vaya haciendo ya muros. Que no me fío. Que en cualquier momento puedan empezar a aparecer los humanos y me pillan en bragas completamente. Vamos a hacer por aquí una buena sala del tesoro. O sea, sala del tesoro. Una sala de máquinas. Para que se pongan fuertes las criaturas y vengan. Tu plan funciona sin tropiezo, guardián. Tal vez tiempo a tus bundes para fortificar los muros de tu mamorra. Esto incrementa la eficiencia de las salas y repele a los posibles invasores. La sala de entrenamiento os atrae a criaturas a una frente estales como el retoño demoníaco. Constrúyelo y vendrán. Y para entrenar a criaturas déjalas caer en la sala de entrenamiento. Vale, bueno. Esto es un poco el formato de tutorial. Y os voy a enseñar ahora la nueva criatura que ha entrado. Que es un retoño demoníaco. Aquí los tenemos. Los retoños demoníacos son muy, muy feos. ¿Vale? O sea, vamos a ver dónde están. Mirad, ahí están. Los retoños demoníacos son de esas criaturas que siempre, siempre, siempre están haciendo algo. ¿Vale? O sea, van a estar entrenando hasta subir al nivel 10. Y, bueno, pues los dejamos aquí. ¿Veis que se ponen a entrenar? Van a ir pegando como golpes. Y mientras tanto van gastando dinero cada vez que se entrenan. ¿Vale? Puedes entrenar a criaturas más rápidas saltándolas. ¿Vale? Sí, correcto. Muévete rápido. Muévete rápido. Esto es así. O sea, si vienes a mi mamorra, te pego. Fácil. Vale. No sé si hacer... Voy a hacer un duende más para que vaya este un poquito más ligero porque me interesa. Vale. Ya ha subido de nivel. Ya tenemos aquí un duendecillo. Vamos, un retoño demoníaco de nivel 2. Esto empieza bien. Vale. Criaturas ociosas. Tengo estos escarabajos que no están haciendo nada. Yo creo que los voy a echar directamente. Es como muy cruel, pero es que realmente entre el escarabajo y los retoños demoníacos... Me quedo con los retoños demoníacos, pegan más, tienen un poquito más de vida. O sea que escarabajos y moscas, fuera. Quitarlos los de en medio. Los escarabajos aguantan bastante, pero bueno. Ya visteis en el vídeo anterior que prácticamente tenía que estar quitándolo continuamente porque si no me lo mataban. Así que no me trae cuenta. Que no quiero escarabajos. Esto es una mazmorra selecta. Aquí solamente entra lo mejor de lo mejor. Vale, vamos a ver si me hacen todos esos muros. Voy a ponerle por aquí. Venga, chico. Date prisa. Y este por aquí, ¿dónde está? Venga, trabaja más rápido, hombre. Estos esclavos, macho. No saben cuándo moverse rápido, ¿eh? Es día de pago. Es día de pago, venga. Pues todos a cobrar. Podéis ver aquí también cuánto nos cuesta. En este caso son 422 de oro cada vez que hay día de pago, ¿vale? Y el progreso hasta el siguiente día de pago. Otro escarabajo. Tío, que no quiero escarabajos, fuera. Vale, ya está. Bueno, por aquí tiene todo bastante buena pinta. Lo único que no me gusta es que no tengo por aquí muros. Voy a cogérmelos a todos y que me vayan haciendo por aquí estos muros. Vale. ¿Me habré cogido el de aquí arriba? No, de aquí arriba están los suyos. Vale, perfecto. Bueno, se me ha quedado como una forma rara de sala, pero no pasa nada. No pasa nada. Lo que sí que me interesa es que me hagan cuanto antes esos muros, porque si no ya sabéis que me pueden entrar, ¿vale? Y no me interesa que me entren. Vale, por aquí siguen subiendo. Nivel 2, nivel 2, nivel 2. Va bien. Mosca, fuera. No quiero moscas. Vale, veis que tengo 3 que están sin hacer nada y diréis... Bueno, pero si decías que entrenaban, ¿por qué no están entrenando? Vale, esto es porque la sala la tengo a tope, ¿vale? Podéis ver aquí esta... Oh, los héroes ya están en camino. Me van a azotar, pero a base de viento. No, no he terminado de construir la mamora. Bueno, como os decía, veis que ahora la barrita esta ha bajado, ¿vale? Porque ahora la sala es más grande y me permite meter más criatura, ¿vale? Con lo que ahora casi seguro enseguida van a empezar a venir otra vez los retornos demoníacos, porque van a venir otra vez a entrenarse, porque ahora sí pueden entrenarse todos, ¿vale? No sé qué hacer, no sé si intentar que me hagan muros por aquí. Porque esto va a ser ir un poquito a la carrera ahora. Vale, por aquí están haciéndome más muros. A ver si consigo terminar la muralla antes de que aparezcan. No sé dónde van a estar. Vale, vienen por aquí. Vale, justo donde no tengo muros. Vamos a ello. Vamos a poner por aquí muros, muros. Muros. Vale, vamos a ver si me da tiempo. Me da tiempo de sobra. Me da tiempo. Me da tiempo de sobra. Me da tiempo de sobra. Me da tiempo de sobra. Sí, me da tiempo de sobra. Uf, madre mía. Bueno, esto es lo que os digo. Como voy explicando y voy un poco a lo loco, pues me he descuidado. Me he descuidado bastante y bueno, pues casi me pilla el toro. Pero vamos, no creo que vaya a tener problema por aquí. Más o menos, yo creo que vamos a conseguir cerrar todo antes de que lleguen. Os espero. Porque hay mucho, mucho, mucho que excavar todavía. ¿Vale? Bien, ya tenemos todo esto por aquí. Vamos a intentar que me excaven todo esto. Venga, a excavar rapidito. Vamos a trabajar rápido. Venga, ya tenemos esto. Vamos a hacer un par de duendes más. Venga, eso, eso. Hacerme terreno. Y vamos a coger a uno que me vaya haciendo por ahí muros también. Bueno, me están entrando escarabajos, moscas y de todo, criaturas que no quiero. No me interesan. Bueno. Vamos a ver. Vente por aquí. Hazme esto. Y ahora vamos a coger unos caquitos que nos hagan muros. Venga, vamos a ello. Yo creo que casi, casi lo tengo resuelto ya. No le va a dar tiempo a llegar antes de que, bueno, antes de que termine mis muros. ¿Vale? Con lo que no vamos a tener problema. No obstante, estoy ahí como un poquito, que no me demora mucho. Pero podemos hacer siempre una cosa que es cerrar territorio. Si yo cierro por aquí, ya no me tengo que preocupar del resto. Pero vamos, no lo vamos a hacer porque creo que me da tiempo de sobrar. Veréis, o sea, la voy a liar pero seguro. Pero seguro que la lío. ¿Vale? Venga, hazme ese muro. Yo creo que esto ya casi lo tenemos. Porque ya simplemente le falta cavarlo del centro. Que eso acaban de ir haciendo unos cañitos. Esto entonces que abajo lo vamos a echar. No me interesan. Y diréis, joder, ¿por qué en estos niveles tan bajo tanto miedo a que te entren? No es realmente miedo. Realmente me da igual. Lo más seguro es que vengan simplemente, pues, o un enano como la última vez. A lo mejor viene algún pícaro o un arquero. Algunas cosas así que son unidades que las matamos súper, súper rápido. Así que no hay problema. ¿Vale? Pues esto está a full ya. ¿Vale? Ya se van quedando los duendes sin actividad. O sea, ya no tienen nada que hacer. Y eso es buena señal. Porque quiere decir que ya podemos empezar a liarla. Vamos a abrir hueco. Vamos a terminar la pantalla esta. Venga, vamos a ver si vienen. Si yo clico sobre esta imagen me va a coger primero a los demás niveles. ¿Vale? Ahí estamos. Pues aparezco. Bueno, no tienen nada que hacer. Tres, cuatro y cuatro. O sea, no tienen nada que hacer. Estos héroes van a morir rápido. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, sí que me interesa tener una mosca. Porque, bueno, veis que me va abriendo camino. Y me va enseñando qué es lo que hay. ¿Vale? Dura muy poquito. Tiene muy poquita vida. Pero bueno, para este tipo de cosas sí son bastante útiles. Porque así si hay algún objeto oculto o alguna cosa me lo va a encontrar muy, muy rápido. Aunque parece que no va a haber absolutamente nada. Creo que estamos en... Vale, vale, vale. Vente conmigo. Vente conmigo. Que no quiero tampoco que le peguen. Vamos a soltarla de nuevo. Y vamos a hacer un agujerito para intentar entrar ahí. Vamos a acabar por aquí. Vamos a venir por aquí. A ver si somos capaces de llegar. Ya está la mosca otra vez. Vale, vale, vale. Que es que vienen por aquí. Bueno, tengo aquí a mis duendes como muertos de las comas. ¡Dios que! ¡No se están siendo atacadas! ¡Más pésame por un túnel a una puta nueva! Yo creo que con eso tengo mucha gente. Sí, de sobra. Vale, pues uno muerto. Ha muerto una de las moscas. Ha muerto la otra mosca. Me da igual. Es que son muy, muy malas. O sea... Es que ni me molesto. Ni me molesto. Vale, voy a soltarle ahí ese dinero. Que me lo recojan y que se lo lleven. Vale. Hemos pasado por un túnel a una zona nueva. Vale, me estoy haciendo con dos territorios. Ahí a tope. Que tengan trabajo mis criaturas. De todas formas, como he abierto aquí un agujero. Al final se van a colar. O sea que... ¿Veis? Aquí está. Vamos a verlo. Aquí está. Vale, pues dos enanos y un pícaro. Nada con lo que no pueda. Esto va a ser muy, muy fácil. Vale, ¿veis que va el enano? Va picando, va picando piedra. Y se van a ir acercando hasta mi magmovil. Pero bueno. No hay problema. No hay miedo. Porque van a caer. Pero fácil, fácil. ¡Oyos! 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 La tontuna del día. Vale. Ya vienen por aquí. Esto digo que han dicho que no les apetecía acabar. Así que se han venido por aquí. Así que aparecerán ahora aquí. Y en cuanto aparezcan, les vamos a estar esperando con la sorpresita bien preparada. Ahí vamos. Sorpresa. Vamos a correr. Y listo. Fácil, fácil, fácil. ¿Y quién viene por aquí? Vale, por aquí viene... Madre mía, se está excavando todo, ¿eh? Bueno, no me acaso he dado cuenta que por ahí podía pasar. ¡Hola! Es que nivel 5. Ahora mismo ni me toca. Así que te piensas que puedes conmigo, ¿no? ¡Ja! Vale, va a aparecer aquí. Evidentemente. Y va... Va a venir para arriba. Así que en cuanto aparezca... Ya le saludaremos. Ahora fijo que sale por otro lado. No. ¿La verdad? No. Y mis duendes, mientras tanto... Míralo, míralo. Ahí viene. Vamos, chicos. Venga, vamos a perder el tiempo. Vente rápido. Que te dé lo tuyo. Y terminamos este nivel. ¿Por qué no se puede colar, no? No, no puede. Venga, pues sigue, sigue, sigue. Sigue. Venga. Venga, que te vas a encontrar el susto. Ahora sí me gustaría tener una mosca. ¿Ves tú? Lo que hace el inconformismo. Venga. Que ya tiene que estar a puntito de aparecer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahí llega. Vale, le vamos a soltar. Esta es otra reina. Y va a comer, pero va a ser bien. Bueno, 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 bueno. Bueno, espectacular. Los héroes pueden haber sido más duros, pero obviamente no eran adversarios dignos de tus fuerzas. Vale, pues ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Terminamos el nivel. Criaturas atraídas, 36. Eficiencia, 85%. Tiempo, 1174. Estilo, 75. Valoración, 5175. Hasta aquí, visto la segunda pantalla. Así que nada, ya sabéis, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros, enviar vuestros comentarios y ya sabéis, bueno.